Música Para que observemos el único ayuno que tú quieres y que conduce a nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. 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 Se caracteriza por estas prácticas de piedad, el ayuno, la oración, la abstinencia y las horas de caridad. Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdona a mi Señor. Arrepiéntete y cree en el Evangelio.